Sopa Boba Perdona, tú no tienes buena onda Ellos se contestan Yo vivo mi Sopa Boba Sopa Boba, Sopa Boba Te va a gustar Sopa Boba, Sop, Sopa Boba Revuelto de gente normal Y aquí nos vamos matando el rato Si quieres vente pa'cá Sopa Boba Bueno, pues ya lo veis, no somos diferentes Oiga, joven, eh, parece que haces algo de frío Oye, oye, pero por favor, hombre Que aquí estoy hablando yo, ¿eh? ¿Queréis callaros de una vez? Otra vez Aquí en este complejo Siempre hablando más de la cuenta No hurgues y enamores Sé cuando llueve o se me han en mis pantalones Y si te molesta No me tires, no me tires, no me tires De la lengua Sopa Boba, Sopa Boba Revuelto de gente normal Y ahora dile tú Ven, que ven, 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 que ven, ven Te va a gustar Ven, que ven, ven, ven Revuelto de gente normal Y aquí nos vamos matando el rato Si quieres vente pa'cá Si me cuentas La palabra ¡Vuelve! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sopa Boba ¿Sopa qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sopa Boba Si, porque en el resto de la gente Todos somos diferentes Está claro lo jodido sacar Y que no importa que el camino Sea más o menos fino Si de finos quedan muchos por callar En esta noche las estrellas bellas Todas ellas brillan como montañas En los tejados de este gran complejo Somos sencillos, pero sinceros Ven, que ven, ven, que ven, ven, ven Te va a gustar Ven, que ven, ven, ven Revuelto de gente normal Y ahora dilo tú Ven, que ven, 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 que ven, ven Te va a gustar Ven, que ven, ven, ven Revuelto de gente normal Y aquí gozamos matando el rato Y aquí gozamos sin darme golpe Si quieres verlo, darnos el toque ¡Eh, eh, eh, eh! Otro día más ¡ somehow! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh!